Se viene el segundo tiempo señores, último calificado al día de hoy El equipo de Tabio, el equipo con los números amarillos Está arriba del marcador, dos goles a uno Último tiempo señores, ahora o nunca para el equipo de United FC Wessling Le pega Jason Kevin con la oportunidad Kevin para el pelón, pero le pega pero no llevaba mucha fuerza Pompeyo se queda con el balón Miguel para Kevin Hay más a tapar mija Me vais a tapar Agachados por favor Agachados por favor Están pidiendo falta sobre Kevin Cristian Jason La deja pasar Yo algún día quiero ser como matoso Grande Y gordo Y gordo Y Jordi le pega Miguel toca para Diego Diego la devuelve para Miguel Miguel le pega Pompeyo solo la ve Nuevamente la gana el pelón Kevin para pelón le pega Pelón que viene con la mecha mojada el día de hoy señores Luis Nunca jueves Jason Me mandó el partido Cristian Ya con todo Kevin Diego Kevin La ha pegado una falta Compello para Jordi Jordi le pega demasiado abajo Nuevamente Miguel Jordi Tego Pelón la tiene, va a mandar pelón, se la tira a Diego Presiona Diego Se queda bien maleado Jordi Ya está Oscar Toca Por poco para Kevin Sigue la jugada Está tirado Jordi señores Está tirado Jordi señores La regla de tiempo La regla de tiempo Conche la lora Ya hizo que les madrugó el primer gol Se trabó el balón señores, se acabó el partido Eso está para Fanny's Home Videos Tego medio mudo Suba un flaco ahí, andan los subitos No subite Calera en la escalera Esa va a traer en el palo Pongan alguien más fuerte para todo seco ¿Qué va a poder? Se para todo, no come Ay Dios Ay Dios Ay 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 Al más de los tríos Vieron a poner Palón para el equipo de Estabio Va a sacar Jordi Le pega al pelón cerca Nuevamente Miguel Cristian Jason Pelón la tiene Pelón para Diego Daniel 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 Se llama Daniel 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 Kevin Le pega Pompeyo La saca muy bien Nuevamente Wesley Daniel Kevin Le pega Le pega Diego Le pega Diego ¡Vamos! 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 Pompeyo Va a salir jugando Pompeyo Toca para Jordi Boy Jason Kevin Dariel ¡Vamos! 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 Cristian Está pidiendo la distancia Cristian Regresa para Jordi Jordi manda para Jason Deja pasar Jason Va a entrar Santos Va a salir Wesley Nuevamente Miguel Diego Ay, esta, 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 esta Falta del orden ahí Marca uno a uno Oscar para Dariel Le pega Diego para Kevin Pompeyo Pompeyo la tiene Dale rápido Pompeyo para Oscar Oscar le tira para Jeyson La tiene Christian Le pega La resuelve muy bien Miguel Demasiado alto Tengo la aguanta La tiene Toca demasiado alta Le manda para Oscar Cerca nada más Ese balón lleva mucho peligro Miguel nuevamente la tiene La toca para Santos Nuevamente para Miguel Miguel le pega Trata de sorprender a Pompeyo Demasiado fácil para Pompeyo Nuevamente para Christian Santos Le levanta el pie denunciado El árbitro deja seguir la jugada Dariel le pega Nuevamente balón para el equipo de United Le pega a Oscar Santos para Kevin Miguel Santos La cambia para Diego Nuevamente para Kevin La saca muy bien La saca muy bien Diego 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 la manda La tiene pelón Ahí la saca El árbitro dice que los dos fueron al balón El árbitro dice que los dos fueron al balón Se restablece el partido. Pompeyo a una mano la saca. ¿Qué ha sentido Pompeyo? Jordi pide la distancia. Dariela está ahí. Cerca. La vuelve a rechazar Jordi. Falta sobre Jason. ¡Gol del equipo de Tabio! Tego pone el marcador. Tres, vamos. Tres a uno. Tres a uno el marcador. A favor de Tabio. United FC va a hacer un cambio. Va a entrar el número. Vamos a ver. ¿Qué número es? 14. 16. Andrés. 16. Nuevamente Dariel. Jordi. Jordi la cubre muy bien. Va con todo Pelón. Oscar le pega de larga distancia. Abajo muy bien Miguel. Miguel le pega. ¡Pompeyo! ¡Pompeyo! San Diego los jueves aquí. En el partido. En el partido. El tío de Moja estaba pintando todo. Te van a pegar para todo. Callate. ¿Es la verdad? Callate. No, no, es así. Está trabajando. Dale su trabajo. Dale su trabajo. ¿Dónde estamos pagando? Dale, dale. En 12 metros con el equipo. Nuevamente. Vamos a hacer el trabajo que lo hagan bien. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es eso? Si te toca. Si te toca. Si te toca. No. 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 El primer partido estaba pintando todo. En el segundo. En el segundo. Hay que aguantar la presión. Es una plancha. 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 Andrés. Que entró con piernas frescas. Vamos a ver. Si reacciona. Sigue el equipo de Tabio. Buscando. Jordi. Jey. Jey. Presiona. Pelón con todo. Pegó. Pegó para Jason. le pega nuevamente Andrés anda para Santos Cristian Jordi Tego Jason tiro de esquina a favor de Estabio nuevamente Andrés Kevin le pega Santos Kevin Andrés Miguel se equivoca Miguel en la salida señores Jason aprovecha se cayó el equipo en este segundo tiempo nuevamente Jason le pega a Dariel Pelón hasta la línea final Pelón 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 Cristian Cristian aguanta Tego Tego Diego Diego la tiene toca manda Santos para Andrés Sigue Tabio buscando Miguel la rechaza Diego la tiene Tarjeta roja señores Cristian Cristian tengo jordi para tengo nuevamente para cristian tengo tiene dariel le pega kevin tengo ya me voy señor jason para oscar le va a quedar a tego cristian le pega nuevamente viguel se queda con el balón en dos tiempos andrés santos dariel muy bien de pompeyo a pegar de punta oscar nuevamente santo le pega tiro de esquina dariel toca para andrés traga fuerte de jordi jason jason le pega sale el portero muy bien cristian se la da jordi jordi la tiene nuevamente para cristian santos kevin que la aguanta toca para andrés miguel oscar topo primero santos se acabó el partido señores el equipo de cambio pasa a la siguiente ronda así que se acabó ya tenemos a los cuatro equipos calificados las regresó y aquí no aquí aquí ya ya aquí